¿Qué ironía? Redes sociales nos vemos bien Pero aquí al lado estás tan fría Tanto tiempo invertido Y perdido Por una situación de dos Que ni siquiera queríamos Nos dejamos llevar Por la velocidad de la presión social Que nos agüe en un mar Y sin saber nadar Y sin saber nadar No quiero conversar Pues nada va a pasar Ya nos hicimos daño Somos dos extraños Huyendo del mal Huyendo del mal En un amor de red social Ya no me toca Solo me da like ¿Y qué pasó con nuestra historia justo ahora? Duro 24 horas Yo quiero que dure más Y que realmente sea algo especial Yo no soy una máquina locomotora Mi corazón sufre y llora Pues necesita algo real No, no Pues necesita algo real No, no Si me tienes molesto No caer otra vez En esa inmadurez Que si me escribes no contesto No, no, no Prefiero humillarme Y escribirte yo Pelando por los dos Aunque no quieras hablarme Hoy me voy a vestir de verdad Y a decirte que nada vale más Que una palabra con amor y honestidad Que un beso se siente mejor Sin un whatsapp Cuando los labios de quien amas te lo dan Y que el abrazo reconcilia en realidad Y que tú y yo somos humanos Es verdad Siempre podemos fracasar y regresar Porque somos hijos de Dios Y merecemos mejorar Tira tu celular Y dime la verdad ¿Con qué quieres estar? Es un amor de red social Ya no me toca Solo me da like ¿Y qué pasó con nuestra historia justo ahora? Duro 24 horas Yo quiero que dure más Y que realmente sea algo especial Yo no soy una máquina locomotora Mi corazón sufre y llora Pues necesita algo real Hoy voy a pedir perdón por no observar Y no valorar Que lo más importante es amar Déjame poder sacarte del fuego Déjame intentar de nuevo Tener tu aire y respirar No, no Oh, 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 oh Gracias.